Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Guzmán, bienvenidos a Humanizando el Arte. Y al día de hoy vamos a hacer o hablar sobre el video de Preparame la Cena de Calle 13. Sin embargo, es necesario hablar también sobre la colaboración de MTV con la UNICEF. Entonces, ¡acompáñennos! El tema de Preparame la Cena, de hecho, está escrito pensando en... Yo estaba pensando en mi primo que está preso y tenía varios años, 12 años en la cárcel. Y escribí el tema pensando en él, en mi tía, en toda esta relación. Y también pensando en las personas que están fuera, que no necesariamente tú te puedes sentir libre dentro de prisión y preso fuera de prisión. Pero un poco al UNICEF agarrarlo, vi que le habían dado otra lectura, que está bueno eso también. Y lo conectaron con la trata de personas, que pegaba bastante. Y le hicieron un video y nosotros después le donamos el tema, obvio. Y nada, y de ahí fue que salió. Era un tema que ya habíamos hecho para el disco, pero que combinaba con la situación. Muy bien, el primer paso importante aquí sería mencionar sobre el proyecto de MTV Exit. Y tener en cuenta en lo que consiste. Esto es una iniciativa multimedia producida por la fundación MTV para crear conciencia y aumentar la prevención de la trata de personas y la escravitud moderna. MTV Exit es una división de MTV, la cual sería confundada por Tom Eyre y Simone Wolf, los cuales tendrían una participación bastante activa a lo largo de esta campaña. Ellos se juntarían con el famoso canal de televisión para poder concientizar a los jóvenes con los grandes problemas sociales que podían llegar a enfrentarse. Los elementos principales de la campaña eran eventos de sensibilización, que incluían conciertos a gran escala, sesiones juveniles, eventos itinerantes y proyecciones comunitarias. A su vez, también era importante señalar que ellos hacían la elaboración y mantenimiento de un sitio web multilinguaje orientada a la sensibilización y prevención de los jóvenes. La campaña MTV Exit estuvo produciendo una variedad de programación de los 2004 en múltiples formatos, los cuales incluyen videos musicales, documentales, cortometajes de ficción, programas de evento en vivo y anuncios de servicio público. Para maximizar la cobertura de la campaña, toda la programación de MTV Exit se produce sin derechos y se distribuye gratuitamente a cualquier emisora que desee transmitir la programación, así como cualquier organización o individuo que desee utilizar la programación en el trabajo educativo de divulgación. Es necesario destacar que la intención de MTV Exit es tener una cobertura a nivel global, por lo cual la campaña inició en varios países de Europa, en Estados Unidos, y de la que hablamos específicamente es en Latinoamérica. Bueno, nos encantaría que, obviamente, que dejara de existir este problema del tráfico de niños, o sea, es algo que no, que está tan mal y tan mal, y pues por eso estamos participando en la campaña, y sé que el que estemos aquí va a aportar en algo, vamos a aportar nuestro grano de arena, estamos disponibles y dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Yo creo que lo que queremos es que mejore Latinoamérica, yo creo que es una forma también de educar, estamos tratando de llevar un mensaje o una información de que ya se lleva llevando desde hace mucho tiempo, entonces pues es darle continuidad a eso y mejorar, arreglar, viste, arreglar no, pero que Latinoamérica eche para adelante, ¿no? Es aquí donde se pondría la mira a la banda de Calle 13, para participar en el proyecto en la región de Latinoamérica, aprovechando su entonces apogeo y su compromiso social, suponiendo que en este caso serían los más indicados. Es importante mencionar que en otras regiones, esta iniciativa tuvo la participación de grandes artistas, tales como Angelina Jolie, The Killers, Radiohead, Muse, Jared Leto, entre otros, pero el día de hoy solo nos centraremos en Calle 13, por lo que una parte importante de la iniciativa, consistía precisamente en un concurso de creación de contenido multimedia, cuya finalidad era denunciar el tema. El concurso tuvo la participación de varios jóvenes de Latinoamérica, donde el premio para ellos, se vio un viaje a Colombia, donde entrarían al concierto de Calle 13, y además podían conocer a la banda. Bien, la campaña MTV Exit, sin nada trata ya la explotación, es una campaña regional a nivel de América Latina, que se lanzó en noviembre del año pasado, con la colaboración de Calle 13, UNICEF y MTV. La campaña es una campaña multimedia, que ha tenido conciertos, tiene difusión en redes sociales, un documental, vídeos musicales y demás, y ahora lo que se pretende es que esas producciones multimedia sean hechas también por las y los adolescentes para que se empoderen, de ahí la importancia de hacer un concurso para promover estos temas entre ellos. Los ganadores de este concurso serían los del proyecto Volviendo, realizado por los autores, Luisa Silva, una mexicana, originaria del estado de Chihuahua, y que contaba con solo 24 años de edad, en el entonces que se hizo el proyecto. Junto con Diego Traverso, de origen chileno, el documental retrata a las víctimas del tráfico sexual de jóvenes mujeres latinoamericanas, en diferentes localidades a lo largo de América Latina, así como en la frontera entre México y Estados Unidos. El proyecto relataría el recorrido de los participantes durante 14 países y más de 100 ciudades donde investigarían y abordarían el tema de la trata de personas y se encontrarían con una realidad devastadora, la cual expondrían en su documental. Es importante destacar que varios de los realizadores de este proyecto después llegaron a tener pequeñas participaciones en producciones más grandes de Hollywood, siendo este concurso el parteraguas para su carrera. Este documental fue el ganador de entre otros 162 proyectos de realizadores de todas partes de América y contó con un aproximado de 75 mil dólares de presupuesto. Se encuentra disponible en Amazon Prime por si alguien tiene la inquietud de poder verlo. Muy bien, ahora sobre el documental Escravos Invisibles. Este sería una producción por parte de UNICEF y MTV Latinoamérica con la participación como presentadores la banda Calle 13. El documental habla sobre la trata y explotación de personas en América Latina y en las comunidades hispanas de Estados Unidos. Se trata de un documental que muestra la historia de cuatro jóvenes víctimas de la trata y la explotación de personas y cómo lograron salir de este drama. Este documental sería el resultado final de la campaña entre MTV y UNICEF, donde Calle 13 serviría para darla a conocer. Sobre esto, Presidente comentó Queremos colaborar en cualquier campaña que ayude al desarrollo de los jóvenes y países latinoamericanos. Para mí es muy importante. Me preocupa Latinoamérica porque para nosotros estamos cómodos en Estados Unidos y Puerto Rico, pero la gente de allí no lo está. Por lo cual la agrupación donaría todos los derechos de la canción prepárame en la escena a MTV, los cuales serían los encargados de realizar el video. La experiencia de grabar el documental, formar parte de él, fue grande. Yo no tenía conocimiento de este problema. Sabía que existía, quizás como ustedes, que está ahí. Es un problema que está entre los miles de problemas que hay y los miles de problemas que uno tiene personales o situaciones personales, pero no le había prestado tanta atención y es algo que nos afecta a nosotros directa e indirectamente, ya sea porque hay un vecino que está pasando por esa situación o ya sea porque tenemos familiares que están promoviendo esa situación, que no necesariamente tienen que ser niños, sino que los adultos también son los que la promueven, que son los que tienen el dinero para poner a trabajar a estos jóvenes. Yo en México tuve esta conversación, que le estaba diciendo a ella, comentando que yo quería hacer más, porque me sentía como que me pongo la camisa y digo lo que sea, viste, lo que sea no, digo la información, pero, bueno, y hago el documental y como que me quedé ahí, se quedó ahí. Y quizás ustedes lo vieron, hay gente que no tiene acceso al Internet, ni a la televisión, yo no creo que le llegué a los chamaquitos que están pasando por esto, ¿entiendes? Entonces a mí se me ocurrió, mira, ¿dónde es el lugar de mayor incidencia? Vamos a meter una tarima ahí y vamos a hacer un concierto y meter a gente ahí a llenar y vaciarles el kiosco porque, o no sé, combatirlo de algún modo, de una manera más agresiva. El documental tiene una duración de 25 minutos y está dividido en cuatro brokers que representan las cuatro historias de sus personajes, María, José, Laura y Marcela, los cuales contarían su historia de abuso y cómo fueron sacados de su entorno para dejarlos desprotegidos. Según datos de la Organización Mundial, se estima que cerca de 2.000 millones de personas son víctimas de la trata en el mundo, esto con datos del 2012. Cada año, miles de mujeres son llevadas de Latinoamérica a Estados Unidos, principalmente a través de México, víctimas del tráfico de personas. El proyecto se puede encontrar completo de forma gratuita en Internet. Por lo tanto, podemos concluir que tanto el documental ganador, volviendo, como el de Escarvos Invisibles, al igual que toda la campaña mediática que provocó MTV Exit, quería generar una concientización y logró informar y conocer a gran estacala este problema, además de mostrar de forma cercana y vivencial este conflicto a todas las personas que se involucraron para promulgar el cambio social de una manera activa. Lo que buscaba generar esta campaña y el hecho de que pensamos que el por qué expresarlo a través de un concurso de documentales era la mejor opción, ya que los documentales ayudan a la conciencia y educación, ya que abordan problemas sociales, políticos o culturales, proporcionando información y aumentando la conciencia pública sobre esos temas. Ayudan a generar una perspectiva y empatía, al presentar testimonios personales y experiencias reales. Los documentales pueden generar empatía y comprensión hacia personas y comunidades que enfrenten desafíos particulares. Movilización y activismo al exponer problemas y provocar emociones. Los documentales pueden motivar a la audiencia a tomar medidas. Pueden inspirar movimientos sociales, campañas de activismo y cambios en la opinión pública que eventualmente influyerán en las políticas y prácticas, que de hecho fue lo que sucedió. Reflejo de la realidad. El cine documental puede ser un medio poderoso para reflejar la realidad de la sociedad. Pueden captar momentos históricos, documentar cambios culturales y ofrecer una visión auténtica de la vida en diferentes lugares y épocas. Ayudan a generar cambios de proporciones y estereotipos, ya que desafían las proporciones erróneas o estereotipos de ciertos grupos de personas. Y finalmente provocan reacciones emocionales. Los documentales provocan estas respuestas intensas, buscando generar un impacto emocional en la audiencia, que puede ser una herramienta poderosa para sensibilizar y motivar a la acción. Ahora, muy bien, sobre el video específicamente de Preparame la Cena, este video sería el primer y único video de Calle 13 donde ni residente ni visitante había una aparición. Este video sería dirigido por un viejo conocido del canal, Charlie Gutiérrez, famoso principalmente por ser el realizador de los videos del Cuarteto de Nos. Pero sin embargo, ¿por qué mejor no dejamos que él mismo nos platique un poco cómo fue su proceso en esta producción? Para Calle 13 yo decía que hicieron un video, en realidad no lo grabaron con ellos, era una campaña por UNICEF, ellos donaban lo recaudado y demás. Vos lo dirigiste acá en Uruguay. ¿Cómo se llega a esos lugares? Bueno, eso fue un pedido de MTV a través de Calle 13. En Calle 13 con René habíamos tenido un contacto porque él había visto un video del Cuarteto de Nos que le había gustado mucho, el de ya no sé qué hacer conmigo, y me propuso hacer un videoclip que estuvimos trabajando y todo, había un guión, una idea y todo, y al final no se hizo. Ah, es como pegar en el palo y sacar la pelota. Sí, porque ya habían cerrado los videoclips de ese disco y la discográfica no quería, pero él sí quería, René, hacerlo. Entonces, al final no se hizo por falta de apoyo, digamos, económico, de que ya estaban como en un paso más adelante. Y, pero enseguida después vino la oportunidad esta de MTV a través de Calle 13, pero ellos no participaban, solo al final, en un ensayo final, y tenía que ver con el trabajo infantil y la explotación laboral. Una campaña por derechos de los niños, y vos lo rodaste acá en Uruguay. Analizando el video, éste comenzaría precisamente relatando cómo inician los procesos de explotación humana, mostrando historias de individuos que fueron engañados, y que de cierta forma se fueron involucrándose, sin quererlo, en la trata. La historia presenta a dos hermanos que fueron vendidos para trabajar de mineros, de una mujer para la prostitución, y sobre la migración, cubriendo tres de los casos más comunes para la trata de personas. Nuestro personaje pasan años, y sin quererlo, siguen atrapados y metidos, hasta envejecer, dado que muchas de estas personas están atrapadas por el resto de su vida, sin poder salir, siendo más o menos fiel al retrato que comparten los protagonistas de los documentales que antes mencionamos. El nombre de la canción, Prepárame a la Cena, se vería precisamente como contraste en este punto, ya que la intención de nuestro personaje era volver pronto, diciendo que los esperan en casa, y sin embargo, ninguno de ellos llegaba. El video fue grabado en la ciudad de las piedras, en Uruguay. El hecho de que el video esté grabado, o tenga un estilo amanteo o documental, bien podía ser para que se identifique fácilmente con la misma estructura en la que ese es un estado demasiado en la que se encuentran en la que se encuentran en la que se encuentran. Gracias. Gracias. Gracias.